Mostrarle el proceso de la mejor barbacoa del mundo es para el restaurante Enrique un reto de excelencia. Con productos de la más alta calidad mundial, logramos llevar desde hace ya 50 años del horno a su mesa, la mejor barbacoa del mundo en su restaurante Enrique, Insurgente Sur 4061, Tlalpan.